Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Suscríbanse a este canal porque si les gustan estos videos en castellano, voy a también filmar en castellano. Y hoy voy a hablar sobre límites. Y es algo muy difícil de poner los límites, sobre todo con gente que es muy pesada y muy acaparadora y que quiere hacer siempre lo que quiere. Bueno, tenemos que estar bien seguros nosotros de lo que estamos haciendo para poder imponer un límite. Y para poder imponer un límite tenemos que primero quedarnos nosotros y pensar que somos lo suficientemente valiosos para poder ejercer un límite. ¿Y cómo logramos eso? Pensando que si nosotros ponemos un límite, vamos a estar mejor. Y si estamos mejor, no es que seamos egoístas, egocéntricos, narcisistas. Es que realmente lo que somos estamos cuidándonos nosotros para estar mejor para aquellas personas que son saludables, que aceptan nuestros límites sin problemas. Eso es otra forma de ver también si la otra persona es saludable o no, o si es tóxica. Si una persona es tóxica, no va a aceptar nuestros límites. Va a ser de todo para que nosotros cedamos en algo. Y si una persona es sana, va a tomar tu límite porque sabe que la otra persona también tiene límites. Te entiende. O sea, una persona sana no te tiene por qué empujar a hacer cosas que uno no quiere, no tiene por qué presionar a hacer esas cosas. Entonces, esa es una gran forma de rodearse de gente positiva, con energía positiva, con gente que es saludable, que también tiene sus límites, a los cuales nosotros respetamos, obviamente. Si te cuesta poner límites, es probable que seas un poco codependiente. A veces tal vez que estás como condicionado a ceder siempre porque tuviste a alguien en tu familia o en tu pareja, o lo que sea con tu pareja, que siempre está pidiendo cosas y uno como que se condiciona y se va achicando y va perdiendo su identidad poco a poco. Y es necesario poner nuestros límites para poder estar saludables. Yo estoy haciendo estos videos los viernes, que si les interesan en castellano los voy a hacer también en castellano, en donde hablo de un tema de self-care en inglés que es autocuidado, digamos, porque es importante toda esa idea de no es egocentrismo cuidarse. Egocentrismo sería un poco de saludable egocentrismo, si quieren llamarlo, pero es para cuidarse con la intención de ser más saludables y de estar para aquellas personas que nos necesitan. Por ejemplo, ya sean tus hijos, tus padres, tu familia. Cuanto más hay un estudio que dice que cuanto más te necesitan a vos, por ejemplo, viste esas edades en las que tus padres te necesitan y tus hijos te necesitan y estás de acá para allá corriendo con el auto, que no das más, o en colectivo o en lo que sea. Ahí es cuando tenés que subir más tu autocuidado. El autocuidado se entiende poner límites, no sé, yo hice otros de meditación, yoga, hacer ejercicio, salir a caminar, cuidarse en cosas hasta de belleza, que uno te hace sentir bien, lo que sea que a vos te haga sentir bien, lo tenés que hacer para poder estar bien cuando realmente te necesitan. Y o sea, cuando más te necesitan otras personas, más te tenés que cuidar. Entonces, otro tema de los límites es que se sienten mal. Es algo que uno no se siente bien poniendo límites, porque es como que, uh, se siente feo, ¿no? Es desagradable decirle a una persona no. ¿No? Y también es un compás, es otra idea que hay que tener clarita que es un sí y un no. Imagínense, un compás. Entonces, si yo tengo, mi compás es mi cuerpo el que me avisa del sí y del no. ¿Cómo me doy cuenta para leer ese compás a través de mi cuerpo? Cuando uno está por poner un límite y dice, ay, le tengo que decir que sí, pero no quiero decirle que sí. Eso se siente en el cuerpo. Hay que estar atento a lo que uno siente. Y cuando uno está atento a lo que uno siente, eso se puede lograr a través de meditación, a través de yoga, a través de hacer reflexión con uno mismo lo más que pueda. O sea, tratar de realmente sentir nuestros sentimientos y saber de qué se trata lo que sentimos, ¿no? Solamente lo hacemos para poder estar mejor, para poder llevar una vida más sana. Otro tema más es que si uno cede a lo que la otra persona está pidiendo y no es tan conjunción con lo que nosotros sentimos, estamos reforzando ese comportamiento de esa persona que nos está haciendo pedir que hagamos algo que no queremos. Entonces va a venir más seguido a pedir cosas que nosotros no queremos y con más insistencia porque sabe que ya lo logró la vez anterior. O sea, ceder te saca del apuro inmediato y vos te sentís horrible, o sea, no tenés nada que ganar. O sea, lo único que te ahorras es ese sentimiento feo cuando tenés que decir que no, que es cortito porque vos decís, no, me siento mal, ya está, es una situación medio desagradable, pero bueno, ya está, ya pasó, ¿no? Pero el tema es que después si te dijiste que sí, tenés que hacer lo que dijiste. Después viene la otra persona otra vez a pedir temas, o sea, estás reforzando su comportamiento. Otra cosa que quería decir es esto de escuchar tu intuición y actuar sobre esa intuición. O sea, ver lo que uno siente y después actuar en eso. Cuando uno hace ese ejercicio de decir, por ejemplo, no, no voy a tomar otra persona en este momento, no voy a atender a otra persona más porque no doy más y no voy a estar 100% para esta persona. Entonces, cuando uno hace eso y actúa en lo que quiere y lo que siente, su autoestima sube, su autocuidado sube y realmente la confianza en uno mismo también sube porque es prueba de que funciona y de que es algo bueno para hacer. Entonces, bueno, eso es todo lo que quería decir por hoy. Espero que se suscriban a este canal que también subo videos en inglés porque tengo un público en Estados Unidos que le interesan estos videos. Entonces, bueno, si a ustedes les interesa recibir cada tanto un castellano, por favor suscríbanse, déjenmelo saber abajo en los comentarios si les interesa. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.